Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo un look que ya había anunciado por Twitter, por Facebook y por Instagram que iba a subir Bueno, pues porque hoy mismo he ido a por la revista Elle de octubre que, bueno, me cogí la pequeña la he comprado exclusivamente porque, bueno, ya sabéis muchas de las que me seguís desde el principio que mi diseñadora favorita es Vicky Martín Berrocal y, bueno, me enteré hace tres días que iba a estar en la revista Elle de octubre un reportaje, una entrevista a ella y entonces no me lo he pensado, obviamente y he ido corriendo y la he cogido y entonces, la página 71 pues, bueno, sale una foto de ella pues, bueno, en primer plano con uno de sus vestidos, por supuesto y, bueno, ya sabéis que Vicky Martín Berrocal siempre lleva un ojo muy marcado, muy oscuro, muy ahumado y, bueno, sí que es cierto que este lo he visto diferente a algunos anteriores que he visto de ella y, no sé, me ha apetecido recrearlo ya sabéis que en uno de mis primeros vídeos de Lux subí uno de Vicky Martín Berrocal la diferencia con este es que el anterior era mucho juego de sombras negras y marrones exclusivamente y muy marcado, sobre todo, en negro entonces, aquí he visto como un baño más de marrones y marrones anaranjados y, bueno, pues he querido recrearlo actualizar un poco el anterior y estoy muy contenta con el resultado me gusta yo creo que incluso más que el primero y, nada más simplemente eso así que, nada, chicas que espero que os guste que os queréis saberlo en la cajita de información os voy a dejar todos los productos que no son pocos la verdad que no son pocos que son muchos y ya está y si os gusta pues yo qué sé me gustaría que le dierais al botón de me gusta y ya está así que muchos besos y os dejo con el vídeo vale, comenzamos preparando el párpado con este Paint Pot en el tono Constructivis que es el mismo que utiliza Vicky Martín Barrocal y lo vamos a aplicar por toda la almendra del ojo difuminamos el corte con una brochita de difuminar vale, ahora voy a coger la sombra Espresso de MAC con una brochita de difuminar y la vamos a ir aplicando a continuación del Paint Pot para ir creando profundidad cogemos nuevamente el Paint Pot con Trustivis y con un bastoncillo lo vamos a aplicar por toda la línea inferior del ojo nuevamente con la sombra Espresso de MAC volvemos a coger el mismo pincel de antes y hacemos lo mismo dar profundidad al ojo al gusto ahora voy a coger la sombra Texture también de MAC y con otra brochita de difuminar limpia la vamos a aplicar por todo el hueso difuminándola y así se va integrando con todo el look y habrá un degradado de colores vale, ahora cojo la sombra de Surrum con una brochita gruesita y la aplicamos a toquecitos a lo largo del arco de la ceja para iluminar ahora con un col negro este es de MAC en el tono Feline vamos a hacer un delineado por toda la línea superior solo que en el extremo lo sacaremos un poquitín hacia afuera no haciendo rabillo pero sí como alargando digamos esta línea de esta manera parece que el ojo es más grande y al mismo tiempo está rasgado ahora con una brochita como esta la voy a impregnar en sombra negra mate en este caso es la Noir de la paleta Sleek O'Nature y la colocamos justo encima del delineado que acabamos de hacer al mismo tiempo que lo vamos barriendo nuevamente con un bastoncillo y el Paint Pot Painterly Constructivity MAC repasamos la línea inferior y así el trazado ese pequeñito negro se verá no tan marcado sino un poquito más disimuladín ahora voy a coger este gel eyeliner de Bob Brown en un tono negro es el 01 Black y con una brochita biseladita vamos a hacer el trazo de la línea inferior muy pegadito a las pestañas de esta manera se verá que tenemos muchísima cantidad de pestañas y unas pestañas más densas ahora con esta otra sombra también de la paleta All Nature de Sleek esta es la sombra Conker la aplicaremos en el primer tercio del ojo con un pincel y nuevamente con la sombra Espresso vamos a colocarla justo encima del delineado y al mismo tiempo que se va integrando la sombra con el delineado negro y no se vea tan grotesco Con una brochita de pelitos larguitos y separados cojo nuevamente la sombra Texture de MAC y la vamos a aplicar en la línea inferior del ojo y así suavizaremos un poquito todo el conjunto Con el mismo col que he utilizado antes en el tono feline delineamos la waterline superior e inferior Rizamos las pestañas y tomaremos una máscara de pestañas negra que aporte sobre todo mucho volumen mucho volumen la aportamos en las pestañas superiores e inferiores acercándolo mucho a la raíz Ahora me voy a aplicar la base maquillaje y las correcciones en este caso solo voy a corregir las ojeras Con los polvos traslúcidos y la misma borla que viene voy a sellar el corrector de ojeras y sellamos el resto del maquillaje con una brochita grande Voy a coger estos iluminadores de NARS líquidos en el tono copacabana y voy a aplicar diferentes puntos de luz Y con la yema del dedo anular a toquecitos lo vamos sellando Ahora voy a hacer mezcla para conseguir un colorete bonito voy a hacer mezcla de estos polvos bronceadores de MAC en el tono golden que aplicaremos suavemente por los pómulos y ahora y ahora con el colorete peachis de MAC y con una brochita así gruesita biseladita veis que lo hago muy suavemente y lo aplicamos justamente las manzanas y levantamos la brocha antes de llegar a las sienes aplico una gotita de base de maquillaje en los labios cojo el labial hue de MAC que es un tono nude y lo aplicamos por todos los labios y ahora en el centro de los labios voy a utilizar este otro tono de MAC en el tono ángel y ya está chicas este ha sido mi look inspiración en Vicky Martin Berrocal en la revista el de octubre espero que os haya gustado que lo pongáis en práctica y si tenéis cualquier duda o pregunta ya sabéis que me lo podéis dejar abajo en los comentarios